Una persona tiene una pieza chiquita en mi casa, y puso ahí dos meceras. Todos tomaron un poquito de whisky cada uno, y uno de las personas ahí, el dueño de la casa, y una pieza chiquita en mi casa, y un beso. El beso es go. 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 Ahora la pregunta es, si puede contestar amén o no, ¿qué es? El beso es go. El beso es go. El beso es go. El beso es go. No tiene otra cosa. El beso es go. Of course, eso lo tiene el ret y él dice me jale el Shabbat otra cosa me jale el Shabbat me jale el Shabbat permitido este hace este hace corte este está bajando, el otro está subiendo muy bueno este es la subida, es el bajada ahora otra pregunta que preguntamos un grupo de ladrones no, ellos no sé si es entraron con la vaca a una casa y fijaron si hay cosas para ellos y que pasó, rompieron la cocina y sacaron todos las plantas, las hojas y los tenedores y todo un jajam preguntó que hacemos con todos necesita hacer la gala o no 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 cuánto tiempo era los ladrones con la con la hojas y con todos yo preguntó, robaron hojas? no robaron platos? no robaron tenedores eran tenedores con poquitos de oro como dice? dorados ellos pensaron de eso, cuando vieron de nuestro oro dejaron todos ladrones de categoría oro si y entonces la alajá es así esta ladrones que beneficios tiene de cocina vamos a decir no tiene gas vamos a decir cuánto puede ser dos ladrones que usaron hay ahí seis olas usaron uno, usaron dos olas batel 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 platos cuánto plato puede usar ellos batel 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 entonces la alajá todo está permitido no necesita no necesita hacer agalá ahorita yo quiero preguntar a ustedes que es más fuerte agalá o te vilat kilim que es trabajar más fuerte agalá o te vilat kilim agalá este una vez vino un rabino de israel y yo pregunté a este él contestó igual como ustedes y yo dijo que es más grave que es más grave porque agalá es amas yo leo de los kilim en abril más 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 grave es que no adquirir la Galat Kirin este caso uno se quiere converse a la familia de él para saber de las cosas importantes de la Galat Kirin es decirlo si un goy comió no, un goy comió cerdo en su el plato en su odá es garamanat después de 24 horas pero no hacer celilá es prohibición de la Torah más grave de la Galat Kirin de la Galat Kirin se necesita cuidado mucho con celilá es que